Bueno, acá estamos yendo al jardín de Cebe, entra a las 9 de la mañana, así que si venimos todas las mañanas, Sandra va a dejar a Lina y yo vengo a dejar a Cebe del Jardín. Y te preguntan, ¿por qué haces tanto esto? ¿Por qué mi momento? Yo no me permito no sacarme mi momento de tranquilidad, de desconectarte, porque quiero o no, como todos dicen, el cable a tierra por algo es. Porque mientras vas corriendo esa hora, dos horas, estás charlando con vos, te ocurren ideas, te acordás de cosas que no hiciste, cosas para hacer. Por lo general le busco la vuelta siempre para cumplir, incluso a veces trato de hacer un poquito más de lo que tengo por la planificación, pero no me preocupo, si no pasa nada, al otro día se busca la vuelta para salir a entrenar. No, es verdad. Me frenó la gripe tres días. Igual, así en gripado empieza a... Pero sabe que sabe que sabe que sabe que está atrapado para la vuelta.